En el vídeo anterior mi novia me hizo una cosa súper horrible, o sea, se pasó llamándome toda la partida con el nombre de otro chico que seguramente esté ligando con ella Así que hoy vamos a hacerle la peor broma de todas Hola, papo ¿Qué quieres? ¿Juegas a unas partidas? Me da igual lo que haces, literalmente ¿Pero qué te pasa? Vamos a jugar a unas partidas y ya está Ah, estás un poco raro, ¿no? Ah, ya está, tío, ya está Hola, pues ¿dónde vamos? A nuestra montaña, ¿no? Hoy no vamos a ir a nuestra montaña ¿Cómo que no? Pues hoy no me apetece ir a nuestra montaña, madre Bueno, tranquilízate, que si es por mí ya te dije que lo de los dos días era una broma Es que a lo mejor para ti todos son juegos, pero para mí no Pero Arta, tranquilízate Vale, vale chicos, me acabo de silenciar Quiero que absolutamente todo el mundo hoy se suscriba, quiero 2.000 suscripciones nuevas Que últimamente estamos creciendo súper, pero que súper, súper, súper rápido Y que absolutamente todo el mundo ponga el código ARTALATIDAFORNAL Que también somos muchísima gente, muchas gracias Mafia Rusa Y subiré el siguiente capítulo sin falta Pero tenéis que cumplir Arta, tengo gente Pues no lo sé, me da igual lo que tengas, madre, te lo digo, en serio ¿Cómo que te da igual? La Mafia Rusa está emocionada ya que mañana es el día épico Mañana se estrena el especial Un millón de suscriptores Última oportunidad para activar el recordatorio porque de verdad no os lo podéis perder Va a ser a las 20.45 o la española o por aquí tenéis también los horarios de los demás países Pues mae, pelea, pelea, te lo que quieras, pero a mí no me digas nada Es que te crees que me importa Arta, en serio No, es que te crees que me importa, pero es que no me importa absolutamente nada Pero ¿Por qué te lo estás tomando así todo hoy? No, es que ya te he dicho que para ti pueden ser juegos, pero esto para mí no es un juego No te entiendo, ya te dije, es una broma Si es por eso, no te tienes que poner así Es que me da igual que es una broma, mae Es que son las formas, es que tampoco estoy cabreado por la broma Pero Arta, no te tienes que poner así porque no tiene sentido No, no, tiene muchísimo sentido, mae Tú ya me hiciste dos bromas, yo te hice una y yo no estoy así Sí, pero mae, mae, que te estoy diciendo que no es por la broma, que la broma me da igual Entonces, ¿qué te ha pasado? ¿Hago en el insti? No, mae, es que no va con el insti ¿Te crees que todas las cosas que van no van por ti? Pero sí, 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 sí que van por ti Entonces, ¿yo ahora qué he hecho? Tú piénselo y dime si lo has hecho o no lo has hecho Pero a ver, Arta, vamos a hablar Que tenemos confianza, dime qué he hecho ¿De qué vamos a hablar? De lo que te pasa Bueno, ¿tú sabes lo que has hecho? No, yo no lo sé No, no, mae, o me lo dices o te lo digo yo Ah, con las personas te han dicho que yo he hecho algo Sí, 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 y yo sé que es verdad Y tú también, ¿sabes qué? Yo perfectamente sé que tú, tú es verdad que lo has hecho y punto, pelota O sea, te crees a la otra gente en misión Yo no he dicho eso, pero sé que lo has hecho, mae Porque te conozco y sé que lo has hecho Además me han pasado muchas pruebas Pero es que quiero que lo confieses tú Pues si yo te he dicho que no he hecho nada Me tendrías que ver No te hagas la tonta Como que no sabes nada porque lo sabes todo perfectamente Anda, Arta, déjalo Tírate los minis Toma No, no Es que no quiero tus minis Es que no los quiero Pues nada, Arta Eh, pero Arta Si voy a estar en los bordes No me atropelles Voy a coger los minis Pero... ¡Arta! ¿Qué pasa, mae? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mae? ¿Pero puedes parar de ponerte en mi maldito camino, tío? Pues estás yendo tú Es que no ves que estás estorbándome, tío Para ya Perdón Bueno No entiendo nada de lo que te está pasando Mira, mae Te lo digo en serio Para ya Bueno Pues si te mueres No te voy a beber Es que me da igual lo que pase, tío Lo que pase conmigo es mi cosa Lo que pase contigo no es mi cosa Arta Hay una llama ¿Podrás compartir los materiales? Sí Te voy a compartir yo a ti los materiales, claro ¿Y qué más? ¿Te llevo un café a tu casa o lo que tú quieras o qué? Hombre No estaría mal Mae Devuélveme mi maldito botiquín ¡Dámelo! Vale, perdón, perdón No vuelvas a hacer eso nunca más de quitarme cosas, Emma, eh Sí, sí, pero tranquilízate Mae, te lo estoy diciendo muy en serio Es que ¿Te crees que esto es un juego o algo? Arta Te cogen en el Lambo, bosa, para ir a casa ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que me recojas en el Lambo ¿Tú qué te crees? ¿Que voy a compartir mi Lamborghini contigo o algo? Anda, vete de aquí Fuera Pero, hombre Pues antes siempre me decías Sube al coche del luso Ya, pero es que Sube a la lancha del luso Ya, pero es que antes es antes, Mae Tienes que entenderlo Que ahora ya no es lo de antes Arta, venga, súbete al coche ¿Qué te crees? ¿Que vamos a ir en tu coche mugriento? Pues no Ni tú tampoco vas a ir con mi coche Adiós Pero, Arta No, pero, Arta, ni que Arta Quita Que no te pongas en mi camino Qué pesada, tío Vale, chico La broma está saliendo súper, pero es que súper bien La Mae se está quedando súper rellada Está diciendo ¿Qué está haciendo este chico? Arta, espérame Es que no es Me está haciendo solo Me voy a poner en modo súper tóxico Me voy a dar muchísimo asco después viendo este vídeo Pero es que creo que va a merecer muchísimo la pena Porque yo Devuelvo las bromas Por cuatro Sí, sí Pues menudo tricción Me acaban de meter Mae Por favor, para ya, tío Ven, ven Ayúdame, anda No, no Es que de hecho no quiero ni que me ayudes Pero es que parece que me estáis Me estáis queriendo fastidiar la vida Venga, muérete Perfecto, muérete Estaba muy tocada, Arta Que me da igual que te hayan dejado súper tocada Es que lo único que importa soy yo No tú, tú no importas Como que te da igual Mae, te lo digo muy en serio Que me das igual Arta, nunca te había visto tantos Para, para, para Ni me roben la kill, eh Como me vuelvas a robar la kill Te lo juro que me voy ahora mismo Que no se te ocurra ni robar la kill, eh Vete, vete, vete Ni el loot tampoco Déjame Al menos déjame subirme en tu lado Sí, anda ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy un payaso o algo? Ah, casi Ah, me disparan Mae, pero no construyas, hija de mi vida ¿Qué haces, tío? O sea, me acabas de... Joder, mae, tío, de verdad Otra vez Ah, para, ya ¿Por qué vas a por la gente que yo voy? Porque me los quiero matar Lo que tú quieras Y lo que va a pasar en la realidad Son dos cosas diferentes Ala, este para mí Y este también va a ser mío Ala, fuera Ala, los dos fuera Pero, a ver, Arta Que yo no estoy haciendo nada Que me da igual Has venido tú, cabreado Que me da igual No lo entiendes Me da igual Arta, pues entonces Te va a también dar igual Que te deje Que ya no te hable Que pase de ti Que me da igual, mae Ya te he dicho que me das igual ¿Qué es lo que no entiendes, tío? De la palabra Arta Me ha ido mucho la cabeza Voy a hacer una rampa para ir a la zona Y voy a poner una capa, ¿vale? Haz lo que tú quieras, mae De verdad Para ya Pero... ¿Qué? Arta Mae, te has caído ¿Te me has tirado tú? De verdad Pero es que esto lo estoy haciendo por mucha pena, tío Encima que haces una rampa te caes Pero que harta Que ponía que me habías tirado tú Que no te he tirado yo ¿Tú qué te crees? Que te voy a tirar Si ya te lo he dicho Que me das Putamente igual, tío Realmente, chicos O sea, me estoy dando muchísimo asco, tío No la quiero meter aquí Porque es que, de verdad Se va a cabrear demasiado conmigo Y además vamos a perder la partida Pero ahora mismo creo Que voy a intentar trolearla Pero al máximo, ¿eh? Me hago mi vida Harta Para ya, tío Ay, de verdad Tengo que revivir Yo siempre tengo que hacer Todas las malditas cosas De este dúo, tío ¡Ah, tío! ¿Qué harta? ¿En serio, Mae? ¿En serio has muerto, tío? Pues si me has dejado morir tú ¿No podías aguantarte un poco más? Harta, ya no aguanto más Te quiero dejar Entonces me voy a ir ya Adiós Eres un cierno ¿Qué? Se acaba de salir, chicos Se acaba de salir, Mae Se acaba de salir ¿En serio? Me acabo de llamar cierdo además, tío Si me habéis siempre súper dulce conmigo ¿Qué? Chicos, os lo he dicho Os lo he dicho Ahora hemos cagado, tío Después de tantas putísimas bromas La hemos cagado, chicos Venga, mira, mira Mira el otro Mira el otro Que se va a morir en la zona Mira el otro Que se muere en la zona Mira ¡Vamos! No sé por qué está muerto Hay que recuperar a Mae ahora mismo, chicos Por favor, dime Que está conectada, tío Es que no está conectada, chicos Ni está conectado Creo que se ha ido del Fortnite No tengo que llamarlo urgentemente Tengo que llamarlo urgentemente Por favor, Mae Contesta Es que este Dios Tío, por favor Me acabo de rechazar la llamada Me acabo de rechazar la maldita llamada Por favor, contesta a mí, Mae Por favor, contesta a mí, Mae Por favor Le hemos cagado muchísimo, tío Mae, Mae, Mae ¿Harta? ¿Estás en Fortnite? Harta, no quiero hablar contigo Lo sabes, ¿verdad? Mae, por favor, únete a mí Conectate ahora mismo al Fortnite Y únete a mí, por favor Me meto Pero como sea una tontería Te dejo y me voy para siempre Tú Es cagadísima Como ahora mismo le diga que es broma Te lo juro que me va a Me va a mandar a tomar por culo Os lo prometo Y que no va a volver a jugar más conmigo En mi vida Vaya, aquí está, chicos Ha vuelto Mae Sí Es que no sé cómo decirte esto ¿Pero qué? Dale, listo, por favor Y te lo voy a decir todo A ver, Harta ¿Pero qué es lo que me tienes que decir? Mira, vamos a jugarnos dos boxwrites Y te lo digo ya, en serio Bueno, pues tendré que jugar dos boxwrites Nos estamos pasando muchísimo, tío Para tener un novio así, Harta Estás todo el lado, borde No sé qué te pasa ¿Y qué me quieres decir con eso, Mae? ¿Que me vas a dejar tú a mí o qué? Podría ser ¿Qué crees? ¿Que no sé qué vas a estar conmigo? ¿Que no me vas a dejar por nada en el mundo? Pues hombre, a lo mejor sí Porque estás todo el día igual Estás súper borde No sé qué haces No sé Yo estoy normal Ese es mi comportamiento normal No sé qué quieres decir con eso No, no estoy comportando normal Porque sé cómo eres No, tú no sabes cómo soy Tú no sabes cómo soy Pero vaya, para nada Sí, sí que lo sé Madre, que no, no sabes, tío O sea, tú no sabes cómo soy yo Y ya está O sea, no sé lo que te pasa Te lo prometo Hombre, ya Salte, salte, salte Anda, salte A ver, que me salgo Y ahora qué, Arta Pero de qué te desvíes Es que, May, no sé cómo decírtelo ¿Es qué? May, esto es la venganza por la broma de ayer ¿En serio? May, te lo juro Me he dado muchísimo asco diciendo todas esas cosas No sé cómo no te has cabreado y me has dejado o algo Tío, te lo prometo Estaba a punto Pero, pero, está todo bien, ¿no, May, ahora? A ver, Arta Vamos a hacer un trato, ¿vale? No vamos a hacer unos más bromas Bueno, vale, May Está bien, está bien Está bien Esto ha sido la última broma, ¿vale? Vale La última broma una polla, chicos Si este video llega a un montón de likes Y todo el mundo se suscribe tanto a mi canal Tanto le siga, May Vais a flipar con las bromas que le voy a hacer Y aparte, squad, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores videos de mi canal por ahí Y también tenéis el video de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a la Minecraft o a lo que queráis Adiós